Es de noche en Shanghái Y todo brilla Brilla el Banco de China Brilla el Hotel de la Paz con su techo verde Brilla el ICB Bank Y hasta acá Siguen brillando los iluminados Edificios Hubertamentales Y de los bancos Que están acá en el barrio del Bun B-Larga-U-N-D Bun El barrio que está a orillas del río Guampú Brilla todo Brilla la policía Que pasa en sus carritos Resguardando el orden Brilla en ellos porque En su solapa llevan una luz Que prende azul y roja igual que se fueron a cenar Brilla los barcos Como ese que se ve a la izquierda En azul Y que se dirige hacia nosotros Pero más que nada Brilla el nuevo Shanghái El que está al frente Al otro lado del río Guampú Ese que está formado por esos grandes edificios La torre 100 Esa cuadrada que está atrás El Jin Mao Un poquito más bajo que está adelante Y que es visible por su cúpula amarilla Y más acá La perla del río La perla oriental La torre Intel de Shanghái Un poco más linda Un poco más colorida Un poco más dinámica Y la postal sigue Hacia el otro lado Donde está la parte Este De Shanghái Y la parte norte Este es Shanghái de noche Es casi más lindo que de día Y de día ya es lindo Desde Shanghái Ha sido una vez más Deberto gusto Deberto gusto Es tradición Chao